Alemanes retornaron a su país. Parlamentarios alistan sesiones virtuales. En Santa Cruz prueban cámara de desinfección. CBN dona respiradores. Extranjeros abandonaron albergues. Arrestados por incumplir cuarentena. Alcaldesa de Guarnes dona su salario. Discapacitados piden ayuda al gobierno. Marcelo del Real Madrid podría pasar a la Juventus. El coronavirus acorrala a España.